Vamos a hacer 8 potes. Mira la barandilla es lo que va a pasar. Nos vamos a robar un camión urbano de aquí de Culiacán. ¿Dónde vas? Ya va, ya va. Nos vamos, nos vamos. Salte y graba, graba, graba. Graba, graba, graba. ¡Ey, güey! ¿Se puede que el bote? ¡Date la mierda! Qué bueno, se puede que el bote? Está semblado el freno, güey. Ahí viene el bato, güey. ¡Ey, no mames! ¡No seas mamuda! ¡Eh, le está marcando al... plebes qué rollo pues el día de hoy se viene un vídeo épico la neta pasa de lanza tengo un poco de nervios así que sin nada más que decir vamos amigos pues el día de hoy nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de culiacán sinandoba y pues no me encuentro solo venimos a quemar este anuncio que estamos aquí atrás pensé que si veníamos a eso y el vídeo que vamos a hacer ocho potes y lo que ha pasado que dijo por un vídeo no ni modo pues como ya lo sabes ya lo vieron en el título en la miniatura el día de hoy nos vamos a robar un camión urbano de aquí de culiacán prestado 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 el chofé yo sí manejado pero yo sí sé pues pero yo creo que yo voy a ser el bueno pero no sabemos ni qué ruta vamos a agarrar no sabemos qué camión no sabemos si este vídeo vaya a salir si lo están viendo pues obvio que sí salió que sí pudimos pero pues hoy te lo encontramos aquí en lo que es la ley de culiacán aquí se paran varias ruta chavote tú qué opinas pues que puede ser cualquier ruta o en la neta aún el problema es que se pueda pues que yo te digo una ruta que no tiene cámara para que no haya pedo mira es que aquí se para lo que es el guisacho buenos aires todo eso y la mayoría me ubican pues ya me conocen traen cámara y todo ese rollo porque es los camiones que yo agarro pues no voy a agarrar uno que no se medía para la casa podría ser normal y la guacha podemos agarrar uno así que nos deje para que el rumbo de porque hay bien ustedes cerca pues que nos deje el rumbo de usted cerca de construyó su casa o algo así pues por cualquier cosa y yo son de acá la ruta ese hueco si tú sabes bueno donde se para cuando cada ruta pero se ponen a separar creo que en sanicidro se para no tanto hasta la plaza verdad normal será normal no hay tanta gente pues lo bueno entonces podría ser pues la verdad me encuentro nervioso vamos a ver si va a ser un normal lo que cambio podemos agarrar así que si quieren ver el vídeo completo si está si este vídeo funcionó si este vídeo salió pues aquí lo van a ver entonces quédense verlo completo amigos vayan dejando su like su comentario y espero este vídeo les guste la neta es un vídeo riesgoso un vídeo peligroso pero pues lo hacemos por todos ustedes la neta invitarlos a los que de aquí puede volar jalaron estamos locos no somos los que tenemos que regar la cosa la neta para que sea un vídeo perro es que no arriesga no gana pues hay un buenos aires pero eso yo una vez ya lo hice con el juan y la neta postura del día de noche imagínate otra cosa pues ahorita ya es un poco tarde entonces ahorita la mayoría de los camiones llegan a la terminal y pues hasta ahí llegan ya y se termina la ruta y ya no ya no siguen trabajando entonces vamos a ver si podemos hacer este vídeo sin función así que si nada más que así amigos sigan viendo a uno pero metimos aquí una tienda aquí uno de los chinos se apareció el momo aquí yo tú pinky que tiene chaupote pues entramos aquí a la tienda hace el tiempo a ver si se se desocupa igual un poco más el centro pues para que no haya tanto riego y podríamos comprar una máscara de eso para que no nos vea la cara el chóper no sepa que raro y sigan viendo plebes ánimo plebes el chaupote no se anima no no se quiere animar hasta vino a comerse una quesadilla porque tiene nervios tiene nervios al bote y sin comer después después ya nos encontramos aquí en la parada del camión ahí llegó un toledo y un toledo que se va lleno se va lleno va y aparte de gente y aparte hoy aparte de lo que va para la central y luego hasta hasta el ranchito imagínate creo yo será normal entonces aquí se para el vegas también los buenos aires son casi puros camiones de esos verdes traen cámaras pues para que no le roben al patrón bueno vamos a esperar a ver cuál llega le vamos a esperar a ver si era normal oa ver que también llega ya se va al toledo nos sirve más toledo o no 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 toledo no sin yo sin yo sin yo sin yo siempre fue ir a ella viene otro ese tampoco apuyo sí pues que agarró pero eso tienen cámaras pues bueno pues vamos a esperar el wizard el normal así que el normal o el diferente fue el normal no fue el diferente el distinto fue la normal vuelve y sexual ya metí amor amor entrega la maricarmen en la ruta del camión que no llega para allá no hay para que para la colonia de la maricarmen no existe el camión no creo que el cual llega para allá quien sabe no existe esa ruta ya no yo no sé cuál llega para allá según yo no hay ruta para allá la colonia lo voy a silenciar lo voy a silenciar el pin que se anda durmiendo ya tengo miedo loco la neta ya me quito la hambre imagínate que el vato nos correteo que bueno nada hay que ver ojalá se baje ojalá que sea gordo porque wey para que no corra o que ya por eso no tenga celular para marcar y si a lo mejor lo dejas de arriba el teléfono y se agarra una bajada del gordo como como si se agarra una bajada del gordo rueda pues no alcanza vergués no te escuchas respeto no seas así loco vamos a esperar el normal ya así que ahorita para no hacerle muy largo el cuento ahorita le sigo de abajo que es de la boca me está volteando sigan viendo ahí llegó el normal ya loco nos vamos no baja la cámara, baja la cámara vamos, vamos hey, trae dinero? trae feria tu? hey, baja el feria arrepo, arrepo la música wey la música wey pues vamos a grabar lo menos que pueda voy a estar grabado, voy a estar grabado pues aquí venimos ya, no puedo grabarle mucho porque para que no se acuerde el chopper pues y luego trae la música loco cuando nos vamos a esconder, acá abajo? no, pero nos vamos a esconder, aquí nos vamos sentados ay, como lo vamos a hacer? para ver si se baja o algo ay, si no se baja? pues si no se baja no va, no va a bajar el barro porque según yo está la última vuelta o sea, ahorita ya llega la plaza y se sale no o algo así no sé wey no sé si lo limpio o algo wey y ve que no llega para la plaza wey no, si va para la plaza wey tiene que dar la vuelta, tiene que dar la vuelta si va pues aquí venimos, seguimos aquí aprovechando que el camionero le bajó a la música que opina chapu? es nervioso? si wey vale, es nervioso, siento que no va a salir pero ni pedo pues si no sale ni modo, realmente hicimos el intento pero yo quiero manejar el camión no, pues tú te lo llevas primero porque tú sabes y ya después yo con la gente arriba? pues con la gente arriba? si se baja si se baja en media ruta y hay gente así no vamos ahí con gente? si no, pues le decimos que es una broma le decimos a la gente, oiga, no se apaniquees, es una broma neta, neta la gente no va a estar segura porque están a mirar un flebillo puede decir a este morrido que roba el pecho la marca la policía no, pues es que no, 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 no lo que vamos a hacer es hacer el pacho que nos le llevamos unas cuadras y ahí lo vamos a dejar un rato si unos 5 minutos perdidas o damos una vuelta así y nos regresamos desde el camionero y ahí se lo dejamos y corremos esto la gente es un pedón wey si pues pero unos van a apurar, unos que llegan a su casa porque es sábado pues ahorita vemos, ahorita vemos o sea, vamos a ver la colonia apenas también quien sabe no les grabaré mucho aquí arriba porque pues no hay mucha luz, no sé si me veo bien la neta pero pues ahorita que estemos más cerca de la terminal de la colonia les continúo grabando así que no se despeguen no se ha bajado nadie wey nadie que hay en la colonia y donde se bajan pues está hablando por teléfono el chofe loco y los azul morro pues está gordito y no creo que corra tanto sino al pinky le pongo un patadón y que salga volando no tiene cámara este no tiene, es lo bueno, ya con eso lo hicimos pues ya entramos a la colonia ahorita vamos a empezar a bajar toda la gente aquí estamos los rumbos de cámara aquí son los rumbos de nosotros pero ya pasamos un plazo y ahorita más adelante y todo es donde iba el pinky también pero nos vamos si hasta la termina hasta donde termina la ruta vamos a ir a huevo o el pico pero pues ya vamos entrando a la colonia ya se ha empezado a bajar toda la gente ya tengo miedo, tengo miedo tengo miedo ya me senté aquí atrás con los plebes ya vienes por solo en el camión yo creo que te voy a ir a pagar ya casi toda la gente ya se está bajando toda la gente luego quedan dos pasajeros no más ¿cuándo? ¿cuándo les traigo? se esconde el chavo ¿quién es? hay gente aquí hay gente por ahorita les continuo grabando para hacer mucho pacho porque ya se sacando solo el camión ya se quedó solo el camión ya se quedó solo el camión ¿eh? vamos a probar vayala tío nos va que nos pasamos corre se bajó se bajó se bajó ¿dónde vas? ya va ya no vamos, no vamos grabamos el gráfico grabamos grabamos eh wey, que va a hacer chuyito wey dale dale eh wey eh ponte en verga eh ponte en verga eh ponte en verga eh chuyito dale verga me splash estoy así Ahora ínra va a ..... ir para ti acompañados eh yo piens你就 matando lo que chuyito oi 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 Abre la puerta aquí Abre la puerta Abre la puerta Vámonos Vámonos Allá está Allá está Chuyito Ponte el perro que chocas Que chocas Que chocas Que chocas Que chocas Que chocas Chuyito Vamos a meter un broncón Que chocas Que chocas No sé No se miren por ahí Que chocas Que chocas No sé Dale espacio No se miren No se miren Nos paramos aquí No se Ponte el perro que chocas Ponte el perro que chocas Que chocas Que chocas Que chocas No mames Ej 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 Abre aquí Abre aquí Abre aquí Abre aquí No se ve el vato para atrás 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 No hay retorno por allá No hay retorno Me retorno aquí No pero es que está bien alto ahí Es que si dejamos el camión solo y después subra un gol No hay retorno No hay retorno No hay retorno ¿Dónde hay retorno? No hay retorno ¿Dónde hay retorno? ¿Dónde hay retorno? Sí, sí Abre, graba, graba Ej, tí, 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 vámonos Ve de guacho está solo el camión No se ve el vato Ya wey Todas las cosas y de guacho Ej Ponte el dinero No mames Tiene que salir de la casa Con los carros de atrás ponte crucha wey No, 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 no Ej Ej, no mames No seas mamón No seas mamón Ej, no sea Alguien, alguien, ahí viene el vato Ej, pendejo Ej, pendejo Ej, le está marcando, alguien pendejo Ej, le está marcando Córrele, córrele No voy a ir, a morir camión Eh, por qué No se está Ej Cérrale, cérrale, cérrale No, 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 no No, 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 no Venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Apura Lo va a cantar Ej, wey Ej, wey Uff, me estoy cansando Ej, wey Yo no me quino Ahora me estoy seco a revisar Ej, wey, estamos marcando El camión o algo, wey Agarra, agarra Allá viene No, 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 no Échate, échate Échate, échate Se paró Si no vio, si no vio Se fue Se fue Le marcó la poli, wey Es un broncón, wey Es un broncón, wey Graja con flash, graja con flash Sí Agarroño Es lo que es Se fue, se fue, vente Le marcó la poli, wey Me mojaste todo, wey Y son miados, wey Mamón Huele No, 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 no Hombre, chavopote, ¿para qué pisaste eso? Ando encansado ya, vámonos Es, wey ¿Qué te llamas, así de aquí, loco? El vato A la verga ese, wey Espere Nos tuvimos que meter por ahí, por el monte El vato de así, pues, estoy temblando, loco ¿Cuántos de aquí alcanzamos unos 21 minutos corriendo? No, que vamos a correr, no morimos Ya, vamos a correr Está lejos, loco, el tirón Sí, sonmeado, wey Sí Hombre, chavopote ¿Para qué agarra el camión, tú, wey? ¿Esto, wey? Y pensé que le hemos quedado adentro, güey, no sé, güey. No, y si nos quedamos adentro y el vato nos pega una, ¿no? El vato se fue. Que hubiera chocado este, güey, imagínate. Nos tiramos al fuego y luego. El vato cuando venía para acá, venía caminando. Y te dando la llamada, güey. Sí, güey. Como que no nos miró y vio que estaba en el camión y solo, pero cuando vio que nos bajamos, corrió. Pues, ¿haber ido el vato o haber ido por más camioneros? Que tripula el camionero. Pues, pues, a la roña, esto se salió de control. Eh, la marca en la poli, güey. Tenemos que abrirnos de este sector, porque si le hablas la... La verga, ahí viene, güey. Ahí viene el vato. No, 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 no. ¿No es? No, no. Sí es. Sí es. Sí es. Se paró, loco. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, espérate. No, y si se baja y nos agarra, si fue por alguien. Mira. Ego, traigo en tu... Ey, ¿todo bien? Ey, estamos... Ey. Córrele, güey. Córrele, güey. Córrele, polvole, 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 polvole. Córrele, polvole, polvole.